En compañía de los expertos, hacemos un escape al autoconocimiento y creamos una guía para el bienestar personal. Esto es Gerritas para la Vida, con Carlos Fraga. Mis queridos amigos, mis compañeros de travesía, les prometí un programazo y un programazo les traigo, porque traigo a continuación a un hombre que no solo aprecio profundamente, sino que además le reconozco y le respeto un trabajo enorme. Yo creo que la radio contemporánea, si bien ha tenido gente maravillosa y gente que ha aportado muchísimo, tiene que ponerse de pie cuando hablamos de personas que han marcado pauta. Evidentemente hay una de ellas y las tengo hoy aquí, que no solo me va a hablar de la radio, por supuesto, sino que me va a hablar de toda una trayectoria importantísima y de otras cosas que van a ver cuánto nos va a servir. Y además ha escrito, ha pasado por una literatura testimonial llena de contenido y para mí particularmente, a mí me acuerdo que uno de sus libros me detuvo, me detuvo en el camino y me generó una reflexión realmente importante. Creo también como un escritor empírico que cuando uno logra eso en el público todo está logrado. Y además de eso es una persona correcta, una persona coherente, que wow, conseguir eso hoy en día también cuesta mucho. Así que tengo el inmenso placer de presentarles a continuación a un hombre que ustedes conocen, seguro que su nombre solo representa muchísimo y que tuve el honor y me dio el honor de que podamos conversar este rato. Eli Bravo, desde Miami. Bienvenido Eli, qué placer. Uy, placer el mío y gracias por esas generosas palabras que me encanta estar contigo, me encanta estar con el público y ese aprecio, esa admiración, ese cariño es correspondido, Carlos. Gracias de verdad. Qué bueno, Eli. Eli, tú sabes que primero que todo eso, tú en todo lo que es las nuevas generaciones radiales, tú marcaste una pauta inevitable, una pauta que se te recuerda como el hombre ya que no engolaba, ya se te recuerda como la persona natural, como la persona que decía las cosas con respeto pero con claridad. Eso te hizo generar que toda la juventud de alguna manera se te uniera y fuera tu radio oyente absolutamente fiel. Pero sin embargo hubo un momento en tu vida, y esto me parece extraordinario, cuando las personas de repente tienen ese momento y ese detenerse. Y como venimos de un momento que la vida nos detuvo, que fue marzo de este año, evidentemente quisiera que me hablaras de ese detenerte, cuando te fuiste a la mar y en la mar, toda tu trayectoria en la mar nos regaló entre olas. Cuéntanos un poco eso, ¿qué te dejó la radio de aquel momento? Yo sé que tú sigues en la radio, la radio para ti nunca será ajena, pero ¿qué te dejó esa radio de ese momento y qué hizo que en tu vida agarraras y dijeras no, 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 un momentico. Tengo que poner en remojo mi vida, voy a la mar y voy a ver qué me depara mi corazón. Claro, y gracias por esa pregunta. Y sabes que en esa pregunta tú estás presente de muchas maneras. Fíjate tú lo que son las cosas. Recuerdo que una de las primeras entrevistas hace mucho tiempo en televisión donde me invitaron a hablar sobre salud mental, bienestar y crecimiento fue en tu programa. Y me invitaron a hablar de eso y normalmente a mí me invitaron a hablar de otras cosas. Entonces, desde allí ya yo pude acercarme o asomarme a estos temas que hoy me interesan, que tienen que ver con la salud mental y ya te voy a contar algo que quizás tú no sabes y que te va a interesar mucho. Entonces, a partir de ese momento yo me di cuenta que en mi trabajo en la radio había otros temas que yo quería explorar y que yo quería ir más allá de ser el personaje de radio o lo que la gente conocía de mí a través de la radio. Y como tú bien dices, Carlos, cuando yo me voy a la mar, eso fue en el año 2002. Fíjate cómo ha pasado tiempo. Cuánta agua no ha pasado bajo ese barco. Me di cuenta que yo quería transformar mi trabajo de comunicación hacia el mundo de la salud y el bienestar. Así empieza un proyecto. Tiempo después, como es Inspirulina. Y eso además siguió evolucionando con mi certificación en Mindfulness porque me puse a estudiar sobre una práctica que era parte de mi vida, que era la meditación. Y sigue avanzando la película y aquí es en donde viene algo que te toca y que de alguna manera también ha sido para mí inspiración. Es que me interesó mucho la psicología y las aplicaciones terapéuticas del Mindfulness. Me puse hace ya casi tres años a estudiar una maestría en psicología aquí en Miami y estoy a punto de culminar mi entrenamiento para obtener una licencia de terapista de familia y pareja. Y esta es ahora mi nueva carrera. Este es mi nuevo aire en donde estoy trabajando día a día y me fascina. Entonces ese hombre de radio o aquel joven de radio de los años 90 es hoy en día un terapista que utiliza el Mindfulness y otras técnicas en el entorno de familia y parejas. Y me he acordado mucho de ti, Carlos, de algunas conversaciones que hemos tenido a lo largo del tiempo porque tú te recordarás, hemos hablado sobre el trabajo del terapeuta. Tú me has contado mucho de lo que ha sido tu trabajo como terapeuta y tu propia experiencia. Y veo que hay allí, de algunas maneras, también un camino paralelo porque tú eres también un hombre de medios que hizo la transición al mundo de la terapia y hoy en día haces la combinación de terapia y medios de una manera de divulgación. Entonces hay allí, creo yo, como punto en común, ese interés de conectar con las personas que lo he sentido siempre en ti y lo he podido ver en tus presentaciones. Yo sé que no hay nada que te guste más que estar en el escenario y sacudir a la gente, como me ha pasado a mí estando en el público. Pero por otra parte, el dejar ahí una reflexión y lograr el crecimiento de las personas. Y yo estoy en ese proceso. Entonces este Eli de hoy en día, que sigue con esa historia de la radio en el pasado, en realidad yo me veo más hoy en día como terapista que como locutor. Me veo más como una persona que trabaja en el mundo de la psicología que directamente en la comunicación masiva. pero al final traigo toda mi experiencia y todo lo que he hecho durante estas décadas para ofrecerlo a la gente cada día. Sin embargo, Eli, una de las cosas que hoy me he llamado siempre la atención de tu proceso, que te reígo, un proceso que yo respeto y que además pongo siempre a la luz porque me parece que es un proceso realmente coherente. ¿Qué? Wow, cuando uno está de verdad en una zona de la comodidad, que no es una zona de la comodidad emocional, no, 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 no. Estamos hablando de una zona de la comodidad social que pesa muchísimo porque además vas ganando dinero con toda una cartera de clientes que te respete y te sigue y te quiere y te va a ir por donde tú digas, que además de eso tienes una audiencia absolutamente cautiva, además de eso tienes toda una plataforma que es Unión Radio todavía, que de alguna manera te tiene como un pilar fundamental. Y sin embargo, con todo eso en pleno brillo, hay uno de ti que dice, pero yo me voy, yo me voy. Yo quisiera que tú nos hablaras un poco de ese momento histórico, sin, bueno, quizás sin delatar ciertas intimidades que están más allá, que están más allá y que a la gente de verdad no le debe interesar. Pero qué, qué, guau, eso es, qué decían tus amigos, qué decían tu familia, qué decían los que te rodeaban de ese hombre que estaba dejando una mina de oro por irse a la mar en un barquito que además donde te pasaron mil cosas. Sí, sí, bueno, es que mira, Unión Radio es, esa es mi familia y yo lo siento así muchos años trabajando juntos. Y entonces como en esas relaciones de familia hay algunas cosas que vamos a decir que me han aguantado y me han permitido. Porque yo me fui a esa mar en el 2002, pero antes yo había hecho también una pausa en el año 94 cuando tenía el programa de las mañanas de Cualquier Cosa que también dije, yo me voy y me fui un año de morralero al sureste asiático y me fui a hacer un viaje a Brasil. ¿Qué me dijeron en ese momento, en el 95, y qué me dijeron después en el 2002? Bueno, te lo voy a resumir con unas palabras de Iván Loscher, mi mentor, hermano, de vida, maestro de radio, me dijo, Pabilo, tú estás loco. Eso me dijo, tú vas a volver, tú estás loco. Y le decía, Loscher, no estoy loco, más bien que estoy cuerdo y para no volverme loco yo necesito este tiempo. ¿Qué era lo que estaba buscando? Yo estaba buscando un tiempo para mí, un tiempo en donde pudiera estar más allá del personaje público, un tiempo en mi espacio privado. Buscaba también tener una vida que no estuviera asignada o toda regida por los compromisos, los clientes, la radio. O sea, llegaba un momento en que el personaje público, la verdad que me estaba comiendo y yo necesitaba poder cultivar otras partes mías, más privadas, más de vivir sencillamente. Afortunadamente, porque es una bendición, tenía los recursos, la disponibilidad de tiempo para hacerlo. Eso no siempre está presente en la vida de una persona, pero ya que estaban allí decidí tomarlo. Entonces me fui, en ese tiempo además, a tener una vida que era bastante sencilla, frugal, ¿no? No vayan a pensar que yo andaba viajando en hoteles de cinco estrellas de una a otra. Yo andaba, cuando me fui al sureste asiático, de Morralero, viajando en autobús. Y cuando estuve a la mar, estaba en mi pequeño barco. Hubo un barquito mínimo en donde gastaba muy poco, porque me paraba en los mercados de las distintas islas a comprar lo que había allí, pescado. O sea, no voy a decir que vivía de la caza, la pesca y la recolección, pero no era. Pero por ahí andaba, por ahí andaba. Sí, claro. Pero sí, mucha gente me dijo, estás loco. Y yo me di cuenta que no, que era algo que yo quería hacer. Claro, mi carrera pudo haber sido distinta si yo no tomaba esa decisión. Es verdad. Pero también sentía que era importante salir de esa zona de confort, de la que tú dices. Porque sabes qué pasa, Carlos, que llega un momento en que uno se la cree. Entonces asignas tu valor como persona a lo que los demás están diciendo de ti, o cuánto pagan por tu trabajo, o cuál es la audiencia que tiene. Y ese es un lugar muy incómodo, porque ese es un lugar que te despega mucho de quién eres realmente. Entonces allí es en donde creo que salir de la zona de confort significa llegar a la verdadera zona de tu confort, que no es el que le dan las otras personas o los elementos exteriores. Eli, yo estoy siempre muy pendiente, bueno, es en mi trabajo, no es que yo esté pendiente. Yo estoy muy pendiente de todas las terapias que van saliendo, de todas las tendencias, digámoslo así, en todo lo que es el bienestar. Donde hay algunas que me seducen, hay elementos de otras que me encantan. Ahora, yo creo que de todas ellas, chicos, de verdad esa fusión entre Oriente y Occidente se ha logrado de manera integral, respetuosa, clara, entendiendo al hombre actual, entendiendo al ser humano actual a través del mindfulness. Yo creo que el mindfulness reúne todo eso. Y tú eres uno de los voceros, eres un terapeuta del mindfulness, te has formado en mindfulness, además de todo lo que le has agregado en torno a estudios y aprendizajes. Cuéntale al público de qué se trata el tan nombrado mindfulness. Sí, que además la palabra así en inglés, la gente dice, bueno, ¿qué significa esto? Una traducción que se suele utilizar es atención plena o conciencia plena. Y es fundamentalmente, Carlos, prestarle atención a las experiencias del momento presente, lo que está sucediendo aquí y ahora, y realmente conectarnos con eso. Cuando digo conectarnos, es que lo percibamos con todos los sentidos, de verdad. Hay una de las definiciones más usadas, que es uno de los padres del mindfulness, así lo llaman aquí en Estados Unidos, que es John Kabat-Zinn. Y a mí me gusta mucho porque él dice, prestar atención a lo que ocurre mientras está ocurriendo. Y es tan sencilla, porque al final, si le ponemos atención a lo que nos está sucediendo mientras sucede, momento a momento, de verdad estamos aquí y ahora. Nuestra mente no está anclada en el pasado o anda divagando en el futuro, sino que estamos conectados con las experiencias que tenemos, con los momentos de amor y de dolor, con los momentos de alegría y de tristeza, con lo que estamos sintiendo adentro, lo que está sucediendo afuera. Y con esa conciencia plena, con estar así, conectados con lo que está pasando, se nos abre la oportunidad de poder tomar decisiones que sean más sabias o más intencionales. Es decir, ¿cómo yo voy a responder ante este reto o esta situación que tengo? ¿Cómo voy a responder ante esas palabras de amor o de afecto? ¿O cómo respondo ante una situación que me pide que ponga límites? Entonces eso nos pone en una situación de responder en lugar de reaccionar. En vez de estar reaccionando como lo hacemos en piloto automático, como vamos a decir que estamos programados por educación, crianza, escuela, lo que sea, empezamos a desarrollar una mayor habilidad para ser nosotros en el momento y actuar desde nuestra esencia. Fíjate que además hay una cosa fundamental, que es una terapia que te va desarrollando la organicidad, esa cosa que llamamos de lo orgánico, que la gente la ve en los tomates y la ve en los pimientos y la ve afuera en las fruterías. Y espérate, eso es mucho más importante cuando viene de ti, ¿no? Porque hay una cosa que se vuelve mucho más auténtica y se vuelve mucho más verdad dentro de ti. Claro. Y aquí, de nuevo, yo es que tengo muy presentes las conversaciones que hemos tenido tú y yo y lo que he visto en tus presentaciones. Tú que trabajaste mucho dentro de la psicología profunda y te gustaba mucho esa orientación yunguiana y te gustaba esa búsqueda del sentido del hombre hacia sí mismo o del ser humano hacia sí mismo. Esto va en esa misma dirección. ¿Qué es lo que tiene sentido para mí creando o recreando mis nuevos valores? Mi manera de ver este momento, no como era yo hace 20 años o 30, ni como me lo enseñaron, sino como lo veo yo ahora. Te permite lograr una mayor introspección y te permite también ponerte en las circunstancias actuales. Porque el mindfulness o la atención plena tiene una raíz, como tú decías al principio, en la tradición de Oriente, sobre todo en las tradiciones contemplativas que vienen del budismo. Pero también tiene todo un aval de los estudios científicos que se han desarrollado en Occidente. Cada año se multiplican los estudios que hay sobre esta capacidad de desarrollar atención plena y cómo nos ayuda a manejar depresión o ansiedad, problemas de atención. Mira, hay ahorita toda una rama interesantísima en cómo nos ayuda a mejorar nuestras relaciones interpersonales, porque nos ayuda a estar realmente allí. Cuando estamos con alguien, de verdad estamos allí, en cuerpo, alma y corazón. Y ahora, ¿cómo se logra esto? Hay una cosa importante, porque una de las cosas, cuando yo hablo que la pandemia marcó el definitivo vuelco a otra cultura, una de las características de la cultura anterior era una cultura de suma apariencia, donde estaba ausente la presencia, si no había presencia, no era importante la presencia, a ti no te premiaban por estar presente, no era para nada eso. Es más, una de las cosas que se premiaba era que tú estuvieras en varios sitios a la vez, pensando diez cosas a la vez, y no estando en ninguna. Y eso se premiaba porque te parecía la gente inteligentísima y brillantísima. Y ahora, esta cultura, que es una cultura más del cuidado, más, wow, estamos cambiando apariencia por presencia. Y entonces, te dejo otra vez en lo que ibas a decir, ¿cómo se logra? ¿Cómo el oyente que en este momento está pegado a la radio, escuchándote, ¿cómo podría comenzar a experimentar para luego ir de repente a un instructor o de repente ir a la disciplina como tal? Bueno, y qué bueno que usas eso de la presencia, Carlos, porque ese es el centro, es el estar allí, el estar presente, siendo, no haciendo. Porque estábamos efectivamente en una cultura de hacer, y mientras más hago, soy más. De repente nos dimos cuenta que no, ya uno es por naturaleza. Y una manera entonces de estar presente, de ser, es engranar todos tus sentidos. Empezar a utilizar de verdad tus sentidos. Cuando estás, a lo mejor en el ahorita, escuchándonos, estás en el auto, empieza a utilizar sus sentidos, mira lo que hay alrededor, pero no para detectar, bueno, ahí va un auto, otra cosa, sino a ver realmente la naturaleza, los árboles, la montaña, a sentir tu cuerpo en el vehículo, quizás a respirar, y los aromas que hay alrededor, que no siempre son agradables en la ciudad, pero son los que hay. Percibelo. Quizás a sentir también los sonidos que hay alrededor. Entonces, cuando utilizamos todos los sentidos para involucrarnos a la experiencia, la estamos trayendo al cuerpo y nos llenamos más de eso. Otra manera sencilla, la próxima vez que se siente a comer, entonces de verdad, tómese el tiempo, no deje comer tan rápido, porque sentimos que tenemos que ir a lo siguiente, y que comer es como un trámite que hacemos obligado, porque hay cosas más importantes. Siente el alimento en la boca, come un poquito más lento, saborea de verdad. Por ejemplo, siéntate a comer. Si estás acostumbrado ahora a comer, mientras caminas de un lado a otro, disfruta ese instante. O también, mira, un ejercicio que me gusta mucho, que es ponerle atención a esos momentos donde tenemos cercanía con alguien. Cuando estás con una persona, un ser querido, puede ser tu pareja, puede ser familiares, puede ser un amigo, de una amiga. ¿Estás allí completamente oyendo las palabras, observando a esa persona, o están en la pantalla del teléfono, o estás pensando en lo que vas a hacer después? Si te das cuenta que estás pensando en esas cosas, en el próximo email, o en la próxima cita, haces un pequeño esfuerzo, consciente de traer tu atención, tu sentido, a esa persona que para ti es importante, y con la que estás ahora. Y si voy a escuchar, voy a escuchar, voy a ver, voy a recibir lo que me está diciendo, voy a estar aquí, porque este momento es además valorable, porque este es el momento importante. Entonces son pequeños ejercicios y recordatorios para traernos a la aquí y a la ahora. Y eso se desarrolla con práctica. La práctica que suele tener esto, vamos a llamarlo el ejercicio principal, es la meditación. 5, 10, 15 minutos al día de meditación, en donde uno cierra los ojos, y enfoca su atención en la respiración, y entrena poco a poco a la mente, a estar un poco más quieta, un poco más tranquila. Luego se traslada al día a día, la manera de relacionarse con el resto de las cosas. Es lo mismo que, por ejemplo, quienes hacen ejercicio aeróbico, quienes suben a la montaña. Bueno, uno hace esa hora de ejercicio, porque el resto del día, esa capacidad aeróbica te acompaña, y la energía que logras levantar mientras haces tu ejercicio. Esto es igualito. Piénsalo como un ejercicio mental. Esos 15 o 20 minutos, o 5, que utilizas para poder manejar tu atención. Luego esa habilidad la puedes trasladar al resto del día, y tener una mejor relación contigo y los demás. Tú sabes, yo voy a ligar, voy a ligar los dos bloques, porque ahora te voy a preguntar a ti, porque quiero que sepan, y esto lo voy a decir con absoluta responsabilidad, al público. Yo he tenido la oportunidad de acercarme, inclusive al mundo privado, porque bueno, porque hemos compartido eventos, y el señor que está hablando a través de nuestros micrófonos, es un hombre que tiene una hermosa familia, y cuando digo hermosa familia, no es el tralala de la vida, no, hay una cosa que uno siente, que ahí hay una cosa que florece, que florece, y eso se siente, imagínate yo que tengo 30 años trabajando en pareja, si uno no lo siente. Además que ese ritmo de él, esa forma de ver, esa es una forma que él hace en su vida, por eso yo siempre he hablado de la coherencia. ¿Cuál es el ritual de él y Bravo al despertar? Cuéntanos eso, para imitarte, o para sencillamente conocer un poco más de ti. Ay, mira, cuando me despierto, procuro no correr al teléfono, o sea, suena mi, yo tengo mi alarma, y como mucha gente, es mi teléfono, pero eso significa que me despierto, y lo primero, a veces es mi, digamos mi tendencia, a ver qué pasó, las noticias, no, exacto, yo veo ese impulso, ya un segundito, entonces me despierto, y me tomo ese ritual de la mañana con calma, muchas veces implica tomar algo de agua, y me siento a meditar, ese es el momento cuando medito, para mí es mejor hacerlo en la mañana, y me siento 15, 20, 25 minutos, dependiendo del tiempo que tenga, y con eso ya como que me estabilizo, y por lo general después hago ejercicio, ese es el momento que me gusta, bien, salir a correr, o jugar tenis, o hacer algo de yoga, entonces me ayuda a organizar mi energía en la mañana, para dedicarme al trabajo en el resto del día, una taza de café no falta, yo sé que tú eres un gran amante del café también, seguro, y me disfruto mi taza de café en la mañana, eso es, claro, verdad, que eso es muy sabroso, y tú sabes, me lo saboreo de verdad, pero tú sabes que además yo le, y hay una cosa, sí, no, no, que tú sabes que yo le digo, inclusive a la gente que, sabes que hay un ritual que hacemos, Carlos, que es un ritual que ha sido muy interesante, para Gabriel y para mí, para mi esposa, que tú la conoces, fíjate, nosotros ahora tenemos, los viernes en la mañana, tenemos un momento que lo llamamos nuestro check-in, check-in es como, vamos a revisar cómo está el otro, y nos sentamos una hora, que hemos dedicado para los dos, y es un ritual que yo se lo agradezco mucho a ella, porque ella lo inició, donde meditamos juntos, porque ella también es, instructora, maestra de mindfulness, meditamos juntos, y luego hablamos, durante otra media hora, sobre cómo estamos, y lo que está pasando, pero no como un diálogo, sino que cada uno tiene un tiempo establecido, y dices todo lo que estás sintiendo, y lo que está pasando, y la otra persona escucha, y luego viceversa, entonces es un tiempo en donde cada uno, allí está abierto a decir lo que siente, y cómo lo siente, y se ha convertido en uno de los rituales más importantes, que tenemos en la semana, porque ahí está ahora muy presente, uno con el otro, es un registro absoluto, por eso se llama check-in, porque es un registro de cómo estamos, porque además, lo bonito, lo bonito de lo que estás diciendo, es que no te estoy culpando a ti, de que yo esté mal, sencillamente yo estoy hablando de cómo me siento yo, y eso es maravilloso, porque eso evita la violencia, saca el enojo, es decir, ahí es bello, 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 que maravilloso, y además, sabes que, porque bueno, y como pareja, nosotros tenemos nuestras desaveniencias, nuestras desencuentras, hemos pasado por momentos difíciles, a lo largo de nuestros 16 años de matrimonio, hemos hecho terapia juntos, y esto, ha sido una manera, como tú bien dices, de poder hablar, sin entrar en una discusión, de si eso es así o no, sino simplemente, yo te oigo, y te recibo, tal y como estás ahora, en este momento, y eso de verdad, que es muy poderoso, tocarlo, de la misma manera, lo trato de hacer con mis hijas, en donde también, hay inmensos retos que tenemos con nuestras hijas, que tú las conociste pequeñas, ahora son adolescentes, 14 y 16 años, es una época que para todo padre siempre es un reto, para los hijos también, me hace recordar cuando yo fui adolescente, y estas herramientas, pues me ayudan a llevarlo de la mejor manera posible, y quiero hacer énfasis en esto, de la mejor manera posible, porque no es que uno lo haga perfecto, no es que no nos equivoquemos, y no es que tengamos retos, no es que porque uno, trabaja en el mindfulness, o sea terapista, pues su vida es perfecta, eso sería, una publicidad engañosa, como diríamos en el medio, ¿verdad? Es decir, que eso cumple con una, con una frase bandera mía, que es que la vida no, la vida no está para triunfarla, la vida está para vivirla, y cada vivencia es el mayor de los triunfos, Eli, sabes como es la radio, se come el tiempo, contigo puedo estar las dos horas, pero ya sabes que el tiempo es limitado, para mí ha sido un placer enorme, un agradecimiento a la vida, siempre tenerte como referencia, tenerte como ahí, como esa referencia importante, cuando empiezo a tambalear, porque de verdad, qué bueno es ver los amigos cuando lo logran, cuando lo hacen carne, cuando lo hacen vida, te deseo lo mejor a ti, a tu familia, gracias por este tiempo, y aquí siempre se te quiere, y siempre tienes un espacio en el corazón bonito, muy bonito. Gracias, gracias por esas palabras, de verdad me han acompañado tus palabras, y conversaciones a lo largo del tiempo, le quiero mandar un gran saludo, a la familia de Unión Radio, a toda esa familia que no saben cómo los extraño, los quiero, y por supuesto la audiencia, a esa audiencia que durante tantos años, te ha acompañado, la que me ha acompañado a mí, o personalmente, persona pronto, pronto, gracias Eli. Esto es, Gerritas para la vida, con Carlos Fraga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!